El blog es, tú no tienes globo para hacer esto, tú no tienes globo para hacer esto. Ah, o sea, hubiese sido Cartier también. Eso es así, o Rollets. Un COVID. Un placer, buenas noches por la oportunidad y, digan ustedes. Ustedes son de los monstruos, de los urbanos, ¿verdad? Gracias a Dios, estamos ahí colados por el trabajo. Tenemos dos años trabajando continuamente. Hemos sonado como con cinco temas en la emisora. Ya llegó el tema, que era el que me hacía falta, un tema de la pegada. Luego, después de lo que fue el Soberano. Y estamos colocados entre los números tres, de la que más suena en el barrio, en la discoteca, en la calle, gracias a Dios. Mira, el género urbano ahora está sonando con mucha fuerza. Es una realidad. No, y hay muchísimos exponentes. Y yo lo respeto muchísimo, número uno, porque es el reflejo de lo que la gente está diciendo, lo que se está oyendo, de verdad. Eso es la vida, eso es lo que está pasando ahora. Ahora, ¿qué te hace diferente a los otros, Borobá? Bueno, ¿qué te digo? Lo real, lo que yo he expresado. Por eso he recibido, gracias a Dios, el respeto de Vaquerón, de Muzalapara, Puerta Callejero. Casi el género urbano entero se identifica conmigo, porque yo cuando salí expresaba lo real, lo que yo vivía. Por ejemplo, yo digo en mis canciones, yo ando en un abusador, un abusador de un Honda Accord, 2003-2004. Cuando empecé, yo andaba en un 15 con un motor. O sea, todo lo que yo he expresado, lo que yo he vivido, lo he expresado en mis canciones. Nunca he querido decir que tengo esto, que tengo esto. Entonces, los otros exponentes, cuando me escuchaban y lo que yo plasmaba, que era algo muy real, que era lo que yo vivía. Cuando me nací en mi hijo bebé, que estaba muy chamaquito, yo todo eso lo expresé en canciones. Entonces, muchos fanáticos y muchos artistas se identificaban conmigo y me decían que yo tenía un dolor en la voz. Se llama Pain in the Voice. Como cuando yo expresaba algo, como que le llevaba el corazón a la persona. O sea, que tú lo que haces en tus líricas es expresar tus vivencias de lo que tú has hecho en toda tu vida. Eso es así, cuando empecé así, luego fui narrando lo que era la calle. De donde yo soy, yo soy de Villamaría, Villano del Corazón, Distrito Nacional, ahí por la ciudad de Villacón. Y me creé ahí y yo expresaba todo lo que yo vivía en el barrio, yo era como un narrador. ¿De dónde es que tú eres, perdón? De Villamaría. De Villamaría. Ah, pero de ahí es que son... Sí, los tigres de aquí. ¿Los tigres de aquí? No. Yo te voy a decir algo, muchas tigres... Ok, pero si Minimi es del barrio tuyo, ¿por qué Minimi no está picando? ¿Qué hace Minimi aquí? Minimi canta. Minimi canta. Hay que josear, hay que trabajar duro. Minimi es un empresario, tiene una peluquería. No, yo te voy a decir algo. Déjenme hablar con Buloba. Buloba, óyeme esto. El género urbano yo también lo admiro mucho porque viene empujando. Ustedes son todos muchachos que han tenido que trabajar muy fuerte para lograrlo, porque ni la educación musical, nada, se les ha hecho gratis. Han tenido que luchar por eso. Háblale a esa gente que dice, no, porque eso no es música. Dicen, dicen, no, tú sabes que nosotros siempre hemos sido críticas, blanco de críticas. Dígase de los periódicos, dígase de la élite, tú sabes que hay personas que son elitistas. Pero el que es de barrio, tienen que entender que nosotros pensamos lo que nosotros vivimos, a veces en primera persona, a veces en segunda persona. Y usted pone a ver, cuando salió Wilfrido Vargas, lo criticaban por el tipo de merengue que hacía. Cuando salió Quinito Mendes, lo criticaban por el tipo de música que hacía. O sea, cuando un género nace, nadie puede con eso, porque es el pueblo que lo está pidiendo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros cuando empezamos, empezamos, todo el que empieza en el norurbano, empieza calentón, empieza montando muchas palabras que son fogonas, dígase secreto también. Ustedes acuerdan que secreto cuando empezó, tú vas a cambiar la letra, después como el tiempo. Porque uno expresa lo que uno está viviendo a su alrededor. Claro. Entonces, cuando uno crece como artista y crece como persona, económicamente, es que uno vaya cambiando y expresando lo que uno está viviendo alrededor de uno. Entonces, a mí lo que me gusta es que ustedes toditos tienen como un flow. No, pero el primer flow que tiene es que tiene como tres cadenas, ¿verdad? De oro. Tres cadenitas, tres cadenitas. Dicen tres cadenitas. Él dice tres cadenitas de oro. Yo me puse, yo me puse. Mírame el grueso. Yo me puse estos zapaticos. Los aretes. Porque si yo venía versión de Ikea de taco, no lo íbamos a lograr. No, no, no. Pero mira, cuéntame. No me iba a llegar, no me iba a llegar. No me iba a llegar. Gaby, hazme un favor, Gaby. Dime, papi. Cuéntame más o menos entre el reloj de oro y la cadena. Como cuánto hay ahí en menudo. Ah, no, yo no empeño. Hay un carrito, hay un carrito, un carrito de esos hay para patasear. Pero hay. Patasear. Pero hay. Pero, perdón, esa arete no es patasear. No, los areticos son normales, son normales. Esa arete no es patasear. Pero hay brazels, hay brazels que también. Y también hay. Hay una inversión como de 20 ahí. Y hay unos Jordans. Una ventana de aluminio. ¿De verdad? Ferreterio 8 a 8. Bien. Tú sabes, al final. Bien, entonces párate, párate, porque ustedes no se paran normal. No, eso sabe. No, es que la gente normal se para ni qué. Es un flow melón con chérez. Espérdame, eso es de Buloba Family. A ver, a ver, Buloba Family. Pero dame payota, Buloba, adelante. Ellos tienen un logo ahí en la cabezera. Sí, es el logo BFM, Buloba Family Music. Ya, estoy adelante. Ok. Estoy adelante. Entonces, pónteme, póngame una canción de Buloba. No, la misma de Buloba. Vamos a bailar, vamos a bailar. Un flow, un flow. Vamos. Toma la música. Yo voy a hacer como. Yo también no me da nota. Enséñale a ella a bailar. Eso. ¿Tú? 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 No, pero ella tiene el tiempo. Vamos. Pero dale, dale, dale. No, porque yo ya estoy bailando. Dale, dale. Pa, pa, pa. Eso es más loco que tú te vas a quedar sola hasta forzándose el dinero. Mira, Gabi. Gabi, tú no eres de mi. No, pero ella tiene el flow. Ella entre dos pa' mí. ¿Ella entre? Sí, tú eres de clase media alta. Sí, ella no. Alta mal, alta mal. Alta mal, alta mal. Mira, no me gusta. Bueno, por ejemplo, tú nomás te quedaría ahí en Ole Urbano. O de repente vas y tú sacas una salsita o merenguita. No, es como digo, cuando, por ejemplo, esos raperos que están en la rama mía critican cuando nosotros hacemos el crossover. Por ejemplo, cuando yo hice este crossover, yo fui muy criticado de esta música urbana, comercial. Pero cuando Romeo hace un disco con Dre, no deja de ser bachatero. No. Cuando Romeo hace un disco con Ligüey, no deja de ser bachatero, ¿me entiendes? Entonces yo creo que no hay límite en la música. Lo límite te lo pones tú. ¿Y a qué tú le llegaría? Dice, ¿una salsita? Oh, no, porque tú sabes que nosotros los raperos, si tú te pones a ver, ya te un flow ya, salvando a la distancia, JC. O sea, cuando monta con un altita de eso, siempre le dan como un verso de 12 barras. Tú sabes, digo, Romeo, desahógate. Entonces vengo yo con mi verso. Uh, un verso y tú para chay. Y ya, y salió la puerta. ¿Y tú estás picando? Se pica, heavy, gracias a Dios. ¿De verdad? Una vez me explica, uno empezó en 30, ahora uno está en 45. Bien. Claro, se sentó María para los pueblos. Para los pueblos, se sentó María. Se sentó María. ¿Y cuántas veces a la semana se pica, por ejemplo, show? No, a ver, tenemos dos, tres fiestas. Tú calculas, uno, por ejemplo, uno pide 40. Uno pide 40 negociables, están 35, te dan 30. ¿Cómo que en la semana? Y te metes un 100 semanal, chis. Te metes un 100 semanal. Sí, sí, sí. ¿Y medio millón? ¿Me está bien? ¿Sabes? Y también llegan los anuncios. Por ejemplo, fui escogido por una marca, no voy a decir el nombre, de bebida, energizante. Y se picó una muñita heavy junto a Meli Meli, compañera Meli. ¿Cómo debe ser? Una muñita heavy. Pero hay gira ahora, o sea, tú vas... Tenemos gira, guandules, a Bicara Negra. Tú sabes, yo la gira. Si Dios quiere, en agosto, de agosto a septiembre, tenemos una ira primero a Nueva York, luego a Europa, Dios mediante, Dios lo permite. Estamos sonando full, full allá. Qué bien. No, pero portate bien, ¿para qué? Todo el tiempo, ¿es algo 100? No, tú sabes, ¿para qué dure? Porque tú sabes que algunos se van de boca, se portan mal, se van por el camino de cosas negativas. Sí, yo entiendo, tú sabes que... Sí, porque la fama no es para todo el mundo. Sí, sin disciplina no hay éxito. No, claro. Porque en verdad... ¿Tú te levantas temprano? A las seis de la mañana, si tú entras a mi internet... Pero, ok, tú te levantas a hacer qué? Por ejemplo, el manager, hay cosas que no lo puedo hacer porque el manager... Siéntate, siéntate. El manager mío es el manager de Vaqueró. Ajá. Entonces hay cosas que él llega muy tarde de una fiesta de Vaqueró, se trasnochea... ¿Ese es Felito? Felito. Ese es Ramón Estilo, el asistente de Gachovic. Ah, ok. Saludos para Gachovic, Vaqueró, maestro, bendiciones. A las seis de la mañana, ¿qué tú haces, Vaqueró? Yo me levanto, saco el carro, digo, un café de cinco. A calentarlo. Sí, digo, un café de cinco para ayudarte ahí con cremola. Ajá. ¿Entiendes? Con cremola. Entonces, me baño... ¿Y ya tú te veo el café? No, en lo que voy cambiando, bañándome, cambiando, buscando... Buscando el flow, buscando el suave. Ya. Para salir. ¿Pero tú sales en el carro a las seis de la mañana? No, salgo como a las siete y quince, siete y media. ¿Para dónde tú vas? No, ahí yo veo un, por ejemplo, si él me manda a la oficina de Gachovic, si él me manda, por ejemplo, a reunirme con una gente que no sé, nos va a poder reunir hoy, voy yo, represento yo. ¿Y a qué hora la creatividad tuya? ¿Cuándo tú, la musa, es que te viene... Mayormente de noche. De noche, ¿eh? De noche, ¿eh? Ah, o sea, como hasta ahora. No, dígase a las once. No, a tarde. Que ni tú deberías. ¿Qué? Es que, ey, lo urbano es a las dos de la mañana y a las tres. Sí. Yo sé, pero como que... Y cuatro para allá. Y amanecemos. Y un romito, ¿verdad? Un romito. Yo siempre he soñado con que quizá yo pudiera tener ese talento. Vamos a una cosa, vamos a ver si Buloba o algún urbano nos ayude para nosotros hacer un tema de nada que ver con noticias. Por favor. Que sea urbano. Mira, porque... Y a ver si lo pegamos. Por ejemplo, yo admiro mucho a Meli Mel. Sí, un talento, un talento. La mamá del rap. Talento nato. ¿Verdad? La mamá del rap. Entonces, quizá, yo no soy como Meli Mel, pero yo soy así, pero soy como... Que yo no, tú sabes, que yo no me veo como la insuperable. No. No, jamás. Tú tienes el flow, tú tienes el flow. Jamás de insuperable. ¿Y por qué se rieron, muchachos? No, él tiene un flow como más. Tú tienes un flow como más, su zona colonial para allá, Ritindiana para allá. Sí, yo le llevo a Ritindiana. Ritindiana. El flow de ping pong. Sí. Y tú le das, yo le doy un alunero. El flow de ping pong. Un alunero. Buloba, dime entonces, ¿cuándo tiene presentaciones? Te vemos, nosotros te seguimos en las redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, en Facebook también, en Twitter, en arroba Bulobas Family. Tenemos fiestas, gracias a Dios, este fin de semana. Una en Macumba, de Villafrancisca, y una en El Char de San Carlos. Dos al mismo día, el domingo creo que tenemos otra, pero creo que para los pueblos también nos han confirmado, para la Romana. Es un pico de agua aparte, que no estaba. Sabes que eso entra solo. Y es un extra, entonces el domingo lo gastamos, ese extra. Muy bien. Que no estaba en La Lita. Pues vamos a terminar este segmento, ahí está los números en pantalla, con Ramón Estielo usted se comunica para las contrataciones. ¿Cómo me dais a Buloba? Y vamos a bailar con Buloba. Dale, párate, Kenny, párate. Yo. Wow. 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 Vamos a ver cómo es el flow. Súbelo. Toma Kenia, adelante. Tú puedes tener tu tucos, tú más pecha, yo no puedo dejar. Tú puedes hacer lo que tú quieras por tu lado, eso a mí no me interesa. Tú puedes tener tu tucos, tú más pecha, yo no puedo dejar. Bueno, gente, ve. Vamos tequila, vamos tequila. Vamos te. Ya, 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 ya. Guay, 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 guay. ¿Ya tiene ni? Guay, guay, guay. ¿Pero? ¿Pau? ¡Pauro! ¡Pauro! ¡Pauro!